Mónica Cabrejos y tu libro Mujer Pública. Aunque mucha gente ha dicho que ella ha contado algunos pasajes para marquetearse y para vender el libro, pero creo que finalmente cuando uno escribe un libro es como una especie de catarsis, primero. Segundo, uno tiene que vender un libro no para que se mosquee en las librerías, uno escribe un libro para que se venda. Es como yo, no hago este programa solo porque me divierte y me entretiene. Hago este programa para que lo vea la gente, no para que lo vea solo mi familia. ¿Qué haría yo si solo mi familia me ve? No, pues no me sentiría satisfecha. Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal se está vendiendo el libro? Bastante bien, muy, muy bien. Entiendo que hay mucha atención sobre el libro porque hemos tenido una semana muy dura en cuanto a exposición, pero primero que nada yo tengo que contarte por qué yo hice este libro. Eso, cuéntame, ¿por qué hiciste este libro? Este libro está claramente impregnado de mi visión y de mis experiencias como mujer en el Perú, siendo una mujer de clase social baja, porque mi familia ha sido muy pobre. Porque tú empiezas contando además pasajes de tu niñez y de tu mamá y cosas que te marcaron. Correcto. Dos, siendo una mujer afrodescendiente, que significa una doble carga, y tres, siendo una mujer con una personalidad que no se ajusta a los estereotipos de la sociedad, porque hay un recorrido a lo largo del libro que sé que has leído y te lo agradezco, porque solo así puedes opinar de un libro leyéndolo. Y es mi visión, netamente, está cargado de experiencias, de experiencias personales vividas, hechos reales. Los personajes no pueden llevar nombre y apellido porque si no el libro se convertiría en una denuncia. Y las denuncias no se hacen a través de un libro ni a través de un programa de televisión. Las denuncias se hacen en las instituciones que deben hacerse para atenderse. Yo, hasta el día de hoy, hay dos casos que han sido los más sonados en los medios, que es el caso de Durmiendo con el enemigo, el capítulo de Durmiendo con el enemigo. Del famoso productor, al que tú llamas el productor. Así es, y la pregunta sería aquí, Magali, ¿cuántos productores existen en la televisión peruana? Muchísimos. Muchísimos. ¿Cuántos productores patanes existen en la televisión peruana? Muchos. Ahí vamos a... ¿Cuántos productores brutos y sin escrúpulos existen en la televisión peruana? ¿Varios? Muchísimos. ¿Cuántos no tienen ética periodística ni personal? Muchos. Yo he votado a un par que ahora productores y que antes eran reporteros. Sin ética periodística. Y sin ética personal, sobre todo. Sin ética personal. A esos los voté y luego se... ¿Te imaginas qué clase de productor? Y a un reportero corrupto que se convierta luego en productor. ¿Ya sabes tú qué clase de programa haría? Sí, es que creo que todos lo vemos. Así es. Todos lo vemos cada día. ¿Qué clase de programa hacen? Pero independientemente de eso, creo que quien se pone la corona solo es de alguna manera quien tiene la conciencia sucia. Porque hay que recordar, si nos ceñimos a los hechos reales que han pasado por mi vida y por mi carrera periodística, que el programa Enemigos Públicos en el que yo trabajé tuvo dos etapas. En una etapa fue el productor Martín Suyón. Que es el productor de Beto Ortiz ahora. Y que yo considero un amigo personal y que me... Lo único que tengo que decir es que es una excelente persona y un excelente profesional. Y la siguiente etapa es en el que ha sido productor el señor Martín Arredondo. Claro. Tú trabajaste en la segunda etapa. Yo he trabajado en las dos etapas. ¿Ah, sí? Sí, yo trabajé con Beto y con Aldo en el año... Sí, pero si dices que Martín Suyón es un caballero, ya te consideras un amigo, evidentemente ya lo estás descartando de pleno. Pero también hay que decir algo, Martín Suyón no salió a golpearse, a chicotearse, a decir soy yo el protagonista de esa historia, ¿no? Salió otra persona que su nombre es el señor, bueno, señor, Martín Arredondo, y solo se sentó y se adjudicó la corona de ser el protagonista cuando no hay ningún nombre. Dime que por ahí yo he puesto en el capítulo M Arrechón, M Arrechoncho, yo no he puesto ningún nombre, o sea, solo he puesto el productor. Pero, Mónica, pero sí has dado las pistas necesarias como para que todos lleguemos al punto de identificarlo, ¿no? Yo no me puedo hacer responsable de lo que piensan los lectores, yo me hago responsable de lo que escribo, así como las personas que se han ido a... Es que lo que pasa es que tú también te has cuidado porque no quieres que te den una demanda por difamación. No, porque en realidad, más que por una demanda, Magali, el libro no ha tenido nunca la intención de señalar a fulano. Es exponer cosas que son reales. Mira, ahora hay algo que a mí sí me llama la atención de cuando tú entras a trabajar en esta nueva etapa, que supongo que... Yo digo, primero, si tú te sentías tan acosada por este, al que tú llamas prepotente, patán, esa escena que tú cuentas acá, que realmente me parece tan bochornosa, esta que... Tan nauseabunda. Nauseabunda total. Porque eso es nauseabundo, comportarte así es asqueroso. Esto donde, esta parte que, no sé de verdad si decirla... No, esa parte donde él te ve a ti como medio... A contraluz. A contraluz. Exactamente así, como si yo estuviese parada allá, él sentado donde está oscuro y yo acá con las luces del estudio y a contraluz en la minifalda, se trasluce pues las piernas y la entrepierna. Él mira y en el corte, yo avanzo, y el productor que aparece en el libro, que no existe en la vida real, salvo que él quiera adjudicarse el nombre, dice la siguiente grosería, así a voz en cuello, a su qué tal papasa. Delante de todos y genera, obviamente... Las risas de todos los... Las risas, pero unas risas incómodas porque mucha gente sabía que eso no es correcto. Pero además, no es solo eso, acá tú dices que la frase que lanzó tan grosera fue acompañada de un tocamiento a sus partes genitales. Así se hizo. O sea, estaba, evidentemente tenía una erección. Mira, esa es una de las tantas, y ahora tú me preguntas por qué yo no hice nada. Uno, porque en ese momento yo no estaba tan, como decirlo, tan sensibilizada respecto al tema del acoso, porque era de alguna manera... Pero él te comienza a hacer la vida imposible cuando tú no cedes a sus insinuaciones, a sus invitaciones. Y eso es justamente el acoso, porque cualquiera... Estamos en un mundo donde todos podemos decidir si yo quiero, te invito a salir a ti, si tú quieres, me invitas a salir a mí, incluso en el trabajo. Y si yo te digo que no, ok, no quieres salir y mañana seguimos trabajando. O sea, no creo que eso tenga que romper una relación laboral. La experiencia que yo cuento en ese libro es que el no constante de las reiteradas invitaciones que me hacía era al día siguiente no me saludaba, me trataba mal, hasta ha llegado a mentarme la madre. Pero tú que tienes un carácter tan fuerte, Mónica, digamos, no lo cuadraste delante de todo el mundo. Lo cuadré más de una vez delante de todo el mundo. Es más, después de la grosería de la papasa, yo, pese a que tenía los ojos llenos de lágrimas por la vergüenza. Porque una cosa es que te lo digan delante de todos y que todos sean hombres y que todos se rían. Lo cuadraba y le decía, lástima que tú solamente vas a estar en la tribuna de los que miran. Y está relatado ahí. Y esa es una de las muchas. Y fueron en el último año. ¿Cuánto tiempo trabajaste junto a este productor? Dos años. Dos años. Y tú dices, por ejemplo, acá, que cuando subías a la oficina de los gerentes de producción y que te preguntaba cómo estás, cómo te sientes, tú nunca lo delataste, nunca quisiste contar lo mal que te sentías. No estaba segura porque ya en ese momento yo ya no trabajaba para el canal. Yo trabajaba para la empresa, este señor. Pero igual, es un programa contratado por el canal. Pero creo que es una constante en todas las personas que, hombres o mujeres, que atravesamos situaciones como esta, es que tenemos la sensación de que nadie nos va a creer. Y es verdad, nadie te cree. Tengo 46 años, lo cuento en un libro y sigue existiendo el mismo talante de nadie te cree. Porque eres tú quien lo ha provocado, porque eres tú la que se... Siempre hay una situación extra para que no te crean. Pero, por ejemplo, acá, si yo noto o alguien me viene a contar que alguien está acosando a alguien, inmediatamente, de hecho, me voy a enterar. Tú eres mujer, Magali. Y tu co-conductor nunca se enteró. Magali, tú eres mujer. Estás sensibilizada con el tema. Pero así no estuviera sensibilizada. Esto me hubiera pasado, digamos, cuando yo recién empezaba en la televisión, de hecho, que hubiera mandado todo a rodar y me hubiera alargado. Y Magali, ¿cuántos años estaba yo sin trabajo? Pero, o sea, lo hacías... Hay que ir, vamos a hacer memoria de algo. Tú lo hacías un poco por mantener tu trabajo. No, en realidad fueron ya los últimos meses del contrato. Yo no estaba ni tan sensibilizada con el tema, uno. Pero la humillación que te hacían pasar no te tocaba. Sí, yo ya no quería, yo no iba a continuar trabajando ahí. Dos años, Mónica. Sí, pero en el primer año no fue así. ¿No? No, no, no. En el primer año que yo trabajaba para el canal no fue así. En el primer año todos éramos empleados de la misma jerarquía y la persona, el productor, no era así. Y es cuando ya se convierten en productora. Cuando ellos en casa productora y generan todo un movimiento para tener el poder que la situación cambia notablemente. Y creo que todos los que trabajaban... Dime, ¿y el co-conductor nunca se percató, se dio cuenta? Sí, se percató en algún momento, pero no era el mismo tiempo de ahora, Magali. Ahora hay una política, hay políticas institucionales y empresariales respecto al acoso laboral, que no te lo permiten. En ese momento, hace más o menos, probablemente más de una década, no era así. Sí, ya estaba... Pero de que se daban cuenta, se daban cuenta. Es que, ¿quién no se va a dar cuenta? Se hacían el locos, se hacían los ciegos, que es otra cosa diferente. Te falta la sensibilidad, porque para probar el acoso es, señor, disculpe, ¿podría repetir lo que me ha dicho para grabarlo? Porque si no, tú no tienes forma de probar. Las víctimas de cualquier tipo de acoso tienen que llevar una prueba. Ahí tenemos el caso de Magali Solier, tenemos varios casos sonados, incluso de acoso en la calle, que si tú no tienes un testigo del momento en el que te están sobando, no funciona, porque es la palabra de él contra la tuya. ¿O me equivoco? Sí, pero tenías varios testigos, por ejemplo, de este hecho, y tus compañeros, tus camarógrafos. ¿Quién iba a hablar ahí si hasta el día de hoy solamente mandan mensajes internos diciendo, yo te apoyo, yo te creo? No sé, no sé, es mi manera de pensar. Yo no me puedo poner en tus zapatos, porque evidentemente... Tenemos historias de vida diferentes. Diferentes, pero creo que yo cuando me he sentido mal, yo por menos de eso he renunciado y he pateado el tablero. Y me he largado de cualquier lado, sin importarme si mañana tenía o no tenía que comer. Y si no me hacían caso y si no me creían, pues igualito me largaba. Y así me he quedado yo mucho tiempo sin trabajo, porque yo todo lo que he logrado en mi carrera, poco o mucho, lo he logrado por mí, no porque me acosté con nadie, ni porque le pasé la mano a ningún productora, ni a ningún conductor, ni porque me iba a emborrachar con ellos. Porque yo con eso no me gusta, yo me emborracho con quien yo quiero. Hay una parte donde acá dice que la parte para que te consideren como parte del equipo, para que te des la confianza, tenías que emborracharte hasta perder la conciencia. Así es, esa fue una de las cosas que me dijeron cuando recién ingresé. Y hay otra parte también, donde una asistente de producción encuentra una conversación en Facebook entre el productor y una reportera novata, que acababa de ganar este casting que hicieron ellos buscando una reportera, ¿no? Unas cifras y unas conversaciones calentonas. Quería esto decir que él a la chica la convenció, o sea, ganó esta chica por otras razones. Mira, ¿y cómo sería la situación de incomodidad de muchos que copiaron esos mensajes y los enviaron a todos en el grupo? Gente de su supuesta confianza, porque todos estaban hartos de lo mismo, pero nadie se queja. Nadie habla porque tienen miedo a eso, a que nunca más los vuelvan a contratar. No, pero es terrible, porque no podemos ya... Seguir callando. Seguir callando. Ni podemos seguir haciendo amén a todos. Ni gente se tiene que seguir sintiendo en ciertos cargos superiores o con cierto poder para someterte a ti a sus bajas pasiones. Pero Magali sigue pasando en todos los ámbitos. Eso es cierto. Sigue pasando en todos los ámbitos. Y así tú te quejes y te vayas, no te lo quita nadie, porque ya lo viviste. Porque también a veces se entiende que en televisión, yo no sé por qué, hay mucha gente que entiende que tiene que pagar un derecho de piso, pero no trabajando y chambeando, sino que lo tiene que pagar en la cama de algún productor. Y eso no es así. Y definitivamente no es así. Y yo creo que ahora las cosas han cambiado. Yo he visto a mi largo de mis años en carrera venir a chicas a rogar por una oportunidad y ofrecer todo con tal de que le den una oportunidad. Pero mira, si una mujer va y toma la decisión de ofrecer todo por una oportunidad y la persona lo toma y el otro lo toma, está bien. Pero si una mujer no está dispuesta a dar todo por la oportunidad, no tienes por qué tratarla mal, no tienes por qué maltratarla, no tienes por qué disminuirla profesionalmente. No, pues. No hay por qué, simplemente es no y ya. Vamos a escuchar lo que dijo Martín Arredondo. Bueno, escuchar no, porque es de otro programa y no lo puedo decir. ¿Qué lo ha mencionado él? Él declaró para... Creo que tú lo has mencionado. Yo lo he mencionado porque dije que todas... Si uno comienza a sacar sus cuentas, Mónica, enemigos íntimos, la segunda etapa, ya no estaba Beto, ya no estaba Martín Suyón, entró él. Pero mira, mira, en la historia de televisión, claro, en la historia de televisión, todos sabemos que quién... Entre canales es así. Sí, ¿por qué Martín Suyón no salió? Porque Martín Suyón es un gran amigo. Además, lo que pasa es que a él esto le salió mal, él dijo, niego tajantemente todo lo que se insinúa, me someto a todas las pruebas y reuniones, a todos los que me llamen en Poder Judicial, me hicieron la mujer para corroborar lo que estoy negando, ¿no? ¿Qué más dijo? Que yo lo había invitado al cine, dice. Sí, a ver. Ella fue la que me invitó al cine, ese hecho es cierto, yo fui con Marco Rodríguez, éramos tres personas en el cine, yo nunca me insinué nada, ¿dónde hay un tema delictivo? Yo quiero rechazar cualquier tema delictivo involucrado en mi nombre. Pero lo graciosísimo fue que él, bien seguro de sí mismo afirmando esto, y sale este chico, exproductor de ese programa, Marco Rodríguez, a decir que todo era cierto. Puedes poner el Twitter, dice, todo lo que, al minuto dijo, todo lo que dice Mónica Rosa Cabrejos, basalo, es cierto, besos. O sea, salió y lo desmintió, yo no sé. A ver, Marco ha trabajado conmigo y Marco ha tenido una experiencia totalmente diferente a la mía. Hemos compartido muchas cosas en el tiempo que hemos trabajado juntos, y yo le agradezco la valentía porque hay muchas otras personas que... Que no han querido. Y han escrito por interno, y bueno. ¿Y qué te han dicho? Te apoyo, yo lo sé, te acompaño en la lucha, pero obviamente... Pero sin decir el nombre. Exacto, pero es porque justamente, o sea, y yo pienso justo en eso, que es que tienen miedo a que no las contraten más, porque te consideran conflictiva. Esa es la verdad. A mí me consideraban conflictiva porque yo no atracaba. A mí me consideraban conflictiva porque me decían, ponte la camiseta, pero bájate el calzón. No, me pongo la camiseta y me quedo con el calzón puesto. Y esa es mi posición y yo tengo todo el derecho de elegir con quién me acuesto y con quién no. Y si con fulano no quiero, pues no quiero. Y si es el jefe y él no lo puede aceptar, pues qué pena, la verdad. Pero es una pena también que eso no se haya hecho público, porque creo que tantas reporteras, si tú eres un productor que tiene cierto poder de decirle, tú te quedas a trabajar, tú te vas, entonces yo creo que muchas reporteras se han podido sentir acosadas, digo, de repente por este persona. Seguro, seguro que sí. Y yo no sé si el señor Martín Arredondo ha tenido algún antecedente. Yo en realidad, ahí está un día el productor... Ah, eh... No, eso es lo que tú dices. Es lo que yo digo y es lo que él dice. Yo, con el señor Martín Arredondo, honestamente, nunca lo he invitado al cine. Aunque creo que una buena película hubiese sido El Depredador. Bueno, si tú lo llamas de esa manera... No, no, yo no lo he llamado. Yo he dicho que la película adecuada para ir al cine con Martín Arredondo sería El Depredador. Él dice que no puede sentirse aludido en una narrativa donde no soy mencionado con nombre y apellido, pero sin embargo... Y tiene razón. Sin embargo, salió él a decir y a defenderse. Y fue y se sentó. No, esa es la mejor parte. Es cierto, no te tienes por qué sentir aludido. Porque han habido otros productores que han trabajado conmigo. Y hay muchos productores en la televisión. Sí, pero... Pero si tú vas y te pones la corona... El capítulo exacto es más bien dirigido, o sea, no hay que ser muy conocido. Magali, pero deja que la gente lo lea y lo entienda. Y si de repente consideran a otro productor, pues... Lo que pasa es que la gente común y corriente de a pie no sabe muchas de las intimidades de los programas. No sabe, de repente, quién es el productor de tal o cual programa. Los productores a veces están detrás de cámaras, detrás del artista, y a veces no son conocidos, ¿no? Es verdad. Pero yo creo que la gente tiene que leerlo y tiene que entender lo que mejor le parezca. Y este capítulo, el capítulo más que te ha generado muchísimas críticas e incluso cuestionamientos, es el capítulo Viola Fácil. No entiendo el porqué de las críticas, porque nadie está libre de una institución como esta. Así es. Pero antes de terminar el tema, Martín. ¿Martín Arredondo, como productor, alguna vez te acoso? En este momento no podría decirlo, porque tú no eres una institución pública. Y si en algún momento, como bien lo ha dicho él mismo, si hay la intervención de una fiscalía... ¿Y tú crees que una fiscalía intervendría ahora? No sé, de repente hay que buscar antecedentes, hay que buscar otras denuncias, hay que investigar. Aunque yo, honestamente, no puedo asegurar una cosa así porque no tengo las pruebas. Han pasado más de 12 o 13 años que yo he trabajado con él. No tengo una buena relación con él. Tengo un muy mal concepto de él. Tengo un pésimo concepto de él como profesional y como persona. No puedo aseverar en televisión abierta que él es el protagonista del capítulo. Aunque él mismo haya salido a sentarse. Cuando uno dice, no lo sé, es también una forma de responder. No, no lo he dicho, no sé. He dicho que no lo puedo aseverar en televisión porque señalarlo es un delito. Y yo no soy tan buena escondiendo los delitos. Pero te puedo preguntar, ¿te sentiste acosada en algún momento durante tu trabajo en enemigos íntimos? ¿Acosada profesionalmente, sexualmente? Sí, sexualmente. Sí, ambas. Profesionalmente y sexualmente. Me sentí maltratada, menospreciada, buleada. O sea, como 20 cosas como similares a las que ha vivido Marquito, que lo ha contado en su Facebook abierto. Pero yo no puedo decir aquí en un programa de televisión abierta. Pero con decirme que en ese programa te sentiste acosada. Sí. Profesional y sexualmente creo que ya me estás respondiendo bastante. He respondido lo que tú me has preguntado. En el programa sí me he sentido acosada, me he sentido maltratada, me he sentido humillada. ¿Por parte de una o más personas? Creo que era un espíritu de grupo, ¿no? Era un espíritu de grupo donde yo lamentablemente no encajaba. Y digo que no encajaba porque tengo una forma de ser distinta. Soy bastante defensora de mi punto de vista. Y por más que me digan que me calle, no me callo. Esa es la verdad. Por más que me digan cállate, no me voy a callar. Y digo lo que pienso respecto a todo. Y me he defendido públicamente, estando ahí, de algunas cosas que pasaban incluso en el estudio. Pero creo que... ¿Y qué te hacían? ¿Te dejaban aparecer menos tiempo en televisión? No, no, no. ¿Tus ideas las desechaban? Bueno, mis ideas desde hace mucho tiempo que no eran tomadas en cuenta. He tenido momentos muy complicados. Me fastidiaban por la edad, me fastidiaban por el peso, que sí estaba gorda. Gordita, 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 gordita. Bajé de peso. Como ya no podía ser la gordita, era la vieja. Y yo tenía 36, 37. ¿Pero cómo te van a decir la vieja? A ver que a mí me digan la vieja alguno de estos. Claro, pero tú eres acá la jefa, tú eres la que manda. Nadie te lo puede decir, pero yo he tenido que... ¿Me dicen la tía? Yo he tenido que lidiar con todo eso y lo he sabido lidiar con bastante correa ancha hasta que ya los maltratos fueron más grandes. ¿Martín alguna vez te invitó a salir? Varias veces. Martín Arradondo varias veces. Pero en grupo, para emborracharnos, para pasarnos una super noche espectacular, unas chelas, los fines de semana. Pero a mí no, o sea, yo salía muy tarde de trabajar y no me provoca, ¿no? Además, yo creo que el trabajo y el placer no tienen que juntarse. A mí particularmente no me gusta salir a tomar con gente con la que trabaja. Muy pocas veces. Pero si era un programa de lunes a viernes y se terminaba el programa a las 12, 12 y media. ¡Más! Terminaba a veces una y media, dos. Y a esa hora se iban a grupo y que mañana, el día siguiente, no había chacado. Bueno, no sé, yo paso, yo soy... A mí no me gusta, pues ¿qué hago? No me gusta. Y cuando lo hago, lo hago con las personas que yo elijo. Bueno, es sencillo. Bueno, esa es una cuestión que nosotros todos tenemos, ¿no? Uno elige con quién... Así es, uno elige con quién conversar, uno elige con quién acostarse y uno elige lo que quiere hacer. ¿Y por qué elegiste ir a la invitación que te hizo este paquetito a una casa de playa en Asia? Porque consideré en ese momento que era lo adecuado porque este personaje que estaba ahí... ¿Era un personaje, digamos, que tú conocías mucho? ¿Era tu amigo? No era mi amigo, pero lo conocía muchísimos años. Era amigo de mi ex enamorado, de mi expareja. Él ha ido varias veces a mi casa cuando era pareja de mi... Cuando yo era pareja de mi ex, hace... Uf, yo ahora tenía 21 años, tengo 46. ¿Y qué te hizo? ¿En qué momento comienzan o retoman esa amistad? Me escribe este personaje, me parece que un año nuevo, del 2021, y me empieza a hablar y me cuenta que quiere escribir un libro de sus experiencias y que esto que me lleva a almorzar. Vamos a almorzar y me pareció... O sea, la verdad que yo no lo conocía mucho. ¿Y fuiste a almorzar con él? Fui a almorzar con él un domingo. Yo nunca lo había conocido mucho. O sea, siempre el que era mi pareja nunca permitía que yo esté mucho tiempo con sus amigos porque asumo que eran cosas que ellos tendrían que resolver. Yo era chiquilla, así que nunca conversé con él, tampoco no teníamos nada en común. Me invita a almorzar y bueno, ahí me empieza a contar un poco de libro, que aquello, que para aquí ya me dejó en mi casa, todo bien. Al día siguiente, que me dejé en mi casa, me lleva un postre. Y ahí ya yo me doy cuenta que la cosa no era por el tema laboral, ¿no? No era por el libro. Exactamente. Me volvió a invitar a salir, a almorzar, y en el almuerzo le dije, oye, tú me estás tirando maicito. Y me dijo, no, sí, que no, que sí, que pero conóceme, que eso bien, te voy a conocer porque no lo conocía. Y lo conocí. Ahí está el capítulo. Y de ahí fue la invitación. No, 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 de ahí me invitó a almorzar con su hijo. Ya. Porque su hijo cumple años cerca al mío, una cosa así, fuimos a almorzar los tres, se presentó con, imagínate, que te presentan, alguien te presenta a su hijo, que es lo más sagrado que tiene. Tú no tienes motivo. Te inspiró confianza. Exacto, tú tienes motivo para desconfiar, ¿no? Ya. Ya me había hecho la invitación y yo le dije que lo estaba pensando. Después de eso, él y yo tenemos una conversación y donde le digo, bueno, yo te soy honesta, si tu invitación es para tener sexo, tienes que saber que no estoy segura de querer hacerlo contigo porque no te conozco. Yo tengo mis propios procesos, me tomo mi tiempo. Me dijo, está bien, estoy de acuerdo contigo, yo tampoco tengo esa intención, tú me caes muy bien, me gusta tu compañía, me gusta tu forma de ser. Podemos dormir en cuartos separados porque la casa tiene tres habitaciones o una cosa así. Dije, si es así, lo acepto. Y así fue. Llegamos, estaban sus amigos, la pareja que eran los dueños de la casa, yo entré a mi cuarto, él entró a su cuarto, nos vamos a la piscina, quedaba en la terraza. Y ahí había como un buen diálogo, todo, porque, por ejemplo, tú publicas ese día esta foto con la botella de vino rosado, la copa, la botella de vino rosado que dices en el libro que tú llevaste. Pero esta foto te la hace él. El personaje, sí. El personaje de acá. Ajá, y esa es la casa del kilómetro 97.5 de Los Corales, que no recuerdo exactamente el número de la casa, que eran los dueños de la casa. Ya, y esa foto, entonces, ¿hasta ahí todo bien? Hasta ahí eso, 6 y 40. Paquetito, dices tú, ¿no? 6 y 40 de la tarde. Ya. O sea, falta, más o menos yo pierdo la conciencia a las 8, o sea, estábamos próximos a que todo suceda. Tú cuentas también que ibas hablando con él, tomando su vino, comiendo, tomaron otro vino, y que se besaron en la piscina. Pero nos besamos antes, nos besamos antes. ¿Antes? Antes de ese momento, mucho antes. Pero tú confiesas que no te gustó. Sí, no me gustó, y ese es mi derecho. Que no me guste alguien, no me gusta, no me gusta cómo besa, por eso te dije, tengo mis propios procesos, no tengo química, me cae bien como amigo, pero no me gusta. Y ahí quedó. No me gusta, no me gusta. Y eso, y ese es también mi derecho. ¿Y pensaste en algún momento decirle, oye, llévame a mi casa mejor? No, porque en realidad confiaba en que... Iba a respetar tu decisión. Porque eso es algo que nosotros habíamos hablado. Además, él intentó avanzar la situación y yo decliné, y es más, yo estaba con otra ropa de baño, bajé a cambiarme, porque ya empezaba a correr aire, y me puse esta ropa de baño entera, y es una de las pocas cosas que me acuerdo, ¿no? Él desapareció de la terraza. Tú te quedaste sola. Yo me quedé sola, estaba con el teléfono, y de pronto, ya lo que recuerdo es muy confuso, ¿no? O sea, no puedo decirte bien qué pasó, ni siquiera cómo bajé de la terraza, porque él no estaba. O de pronto, o te sentiste mareada. ¿Tú piensas que te sentiste mareada, que el vino...? No, no, no. No estaba mareada, mareada, porque lo que sentía era algo que no me permitía estar de pie. O sea, yo ya estaba casi desvaneciéndome, por eso no sé exactamente cómo he llegado a mi cuarto. Porque yo he entrado a mi cuarto. Yo no he entrado, ni lo he ido a buscar a él. Yo he entrado a mi cuarto... ¿A tú has entrado por tus propios pies, caminando? A mi cuarto. Yo lo último que recuerdo es que recogí mi libro, recogí mi teléfono, y recuerdo muy poco, muy poco el camino de las escaleras, no me acuerdo más. ¿Y te has despertado cuántas horas después? Más o menos siete horas después. Me he despertado dos y treinta y ocho de la mañana. ¿Y estabas desnuda? Estaba desnuda, estaba transversal en la cama, estaba como un bebé, recién nacido. No tenía dolor de cabeza, no tenía olor, no tenía aliento, no tenía nada. Lo único que tenía era sed. No me dolía la cabeza, no estaba mareada, no estaba cansada, no tenía olor a piscina, no tenía olor a axila, no tenía olor a nada. O sea, recién había nacido, es como literal me hubiesen reseteado. Yo me levanto, me pongo un polo y voy a la cocina a buscar agua, pero cuando yo me levanto encuentro los zapatos, las sandalias y un short de él al pie de la cama, del otro lado donde yo estaba echada. Entonces entro a su cuarto y le pregunto qué pasó anoche. Y me dijo, ah, ah, nada, no ha pasado nada. Ok. Entonces volví a mi cuarto a buscar mi teléfono, porque no sabía dónde estaba. Y vuelvo a ver el short y los zapatos. Y digo, o sea, no tiene sentido que si no ha pasado nada, la ropa esté acá. Y le vuelvo al cuarto y le digo, ¿por qué está tu short y tus zapatos y tus sandalias en mi cuarto? Y me dijo, ¿qué? ¿No te acuerdas? No, ¿qué pasó anoche? Nada, tuvimos sexo. ¿Cómo que tuvimos? O sea, ya la cosa ahí. Y me dijo, sí, no me crees. Y entró a mi cuarto y entre las sábanas sacó la envoltura de un profiláctico. Y el profiláctico. Y ahí yo pequé ahí porque yo he debido arrancharle el profiláctico. Claro. Claro. Y yo en ese momento, ahí le dije, tú me has echado algo en el trago. Se lo dije en la primera, o sea, ni siquiera lo dudé. Porque hay un detalle que él no había tomado en cuenta. Que es que yo soy dueña de mis deseos. Y yo antes de tomar esa botella de vino, yo ya sabía que no quería estar con él. Y eso no va a cambiar por más que yo tome 100 botellas de vino. Porque yo me conozco. Si alguien no me gusta, no me gusta. Y luego te fotografías. Eso es al día siguiente. Ya. Yo me levanto, él me dice, ¿sabes qué? Me ofende si se va. Yo me quedé en mi cuarto, cerré la puerta. Yo ya no dormí. Me empecé, o sea, a revisar el cuerpo. Porque quería saber exactamente qué había pasado. Porque no tenía ningún recuerdo. Ninguno. O sea, nada, nada de nada. Era como si hubiesen, literalmente, me hubiesen desconectado. Al día siguiente, cuando yo escucho que yo ya había hablado con todas las personas que me podían ayudar y que me podían aconsejar. Yo salgo del cuarto y él me ve y me dice, ay, tú ya no debes tomar, te hace mucho daño. Entonces yo agarré y le dije, ¿qué pasó anoche? Y me dijo, ¿cómo que no? ¿Qué pasó anoche? Tú ya sabes lo que pasó. No, no sé, no me acuerdo. Me dijo, nada, que te emborrachaste. Y yo entré a tu cuarto a ver cómo estabas y tú te destapaste y me dijiste, no puedo decir la grosería que me dijo, quiero que me, ya sabes qué. Y yo, ay, yo, mira tú, o sea, ¿estás en serio? Le dije, ¿no te da vergüenza a ti estar con una mujer borracha? Ay, si tú me pediste, yo solo quería satisfacerte. Y eso, ahí es cuando te... Empieza la conversación en la cocina y yo le digo, bueno, tú sabes que yo me voy a hacer un examen toxicológico mañana que llegue a Lima, ¿no? Y me hago el abrazo así y me dice, por si acaso yo no te he hecho eso, ¿ah? Yo no lo había visto. Entonces me empiezo a dar cuenta que mis brazos estaban así, me empiezo a dar cuenta que me dolían estas uniones de los hombros y que me dolía la unión del glúteo y el muslo como si me hubiese caído sentada fuerte, ¿no? Como si me hubiese resbalado sentada. Bueno, discutimos, él se puso muy violento, o sea, la persona que era un ángel, que era el hombre más educado y tranquilo de la tierra no existía. Y yo le dije ahí, yo reconozco que yo sé perder, o sea, yo sé que ya perdí. Porque además me dijo, tú eres una mujer de 45 años, ¿quién te va a violar? Yo no quiero salir en el programa de Magali, yo no he salido con fulanita, por decirte, ¿no? Me mencionó una chica que no vale ni la pena que la vamos a meter en esto. Yo soy pituco, yo vivo en Miraflores, a mí no me gustan estas... Y gritaba como un loco. Entonces yo me di el peso, la talla, dije, aquí pierdo, ¿no? Me metí a mi cuarto y me puse a llorar de la rabia, ¿no? Y de ahí hice la consigna de empezar a buscar pruebas. Me doy cuenta de que mi boca se había hinchado, como está en la foto, tenía la boca muy, muy hinchada, tenía la boca seca, tomé más de cinco litros de agua durante todo el día. Orinaba muchísimo. Pero le has preguntado a algún médico luego si estos violafáciles tienen estas consecuencias. Sí. Tomé una muestra de orina en un frasco de café que conseguí. No me la recibieron. Y uno de los... Al comienzo nadie sabía, el doctor me dijo, hazte metanfetamina, anfetamina, cocaína, marihuana, y benzodiazepina. Salió negativo. Y ese fue el... Pero ya pues pasaron, habían pasado dos días. No, pero igual. Sí. Habían pasado 48 horas. Menos de 48 horas porque... Pero debe haber pastillas que el rastro se borra. Se borra a las seis horas. Eso lo averigüé yo después. Porque no... Habían cosas que no concordaban, ¿no? Entonces empecé a averiguar, empecé a averiguar. ¿Por qué tomas fotografías de la cama tú? Porque ahí, no sé si se llega a ver, hay un pie que está en el medio de la cama como si hubiese sido... Como si hubiese tenido como grasa, ¿no? Como si alguien hubiese caminado sobre la cama. Y era una quinsa y era una cama grande. Eso estaba al medio de la cama. Y yo no había caminado en la cama. Era... Menos en el estado en que estaba. Era obvio que alguien... O sea, yo te digo lo que yo pienso que pasó. Pienso... Parte de esta droga que yo menciono en el libro es que te genera un coma. Ya. Hace que tú pierdas la conciencia. Eso es una de las cosas... ¿Y ese paquetito qué es? Entonces, yo, obviamente, me quedé en las 24 horas y mi única consigna era conseguir una prueba. Porque yo sabía lo que había pasado. Encontré fuera del cuarto donde durmió este personaje, que es el amigo de los dueños de la casa. Este, no sé si se puede acercar. Es como... Acércalo más. Un poco más de una pastilla. Es como si hubiese sido un cuadrado. Y que la hubieran molido. Ajá. Lo hubiesen partido para separar lo que probablemente me habían dado, ¿no? Tampoco encontré quién la pueda analizar. ¿Hasta el día de hoy lo tienes? No. ¿Nunca la mandaste a analizar? No pude. Es que yo... Estábamos en plena segunda ola, así con las justas me recibieron a hacerme el análisis. Y no me recibieron la muestra que yo traje. Porque me dijeron que aquí solamente puedes tomar un toxicológico si la enfermera te ve orinar. Pero no me importa. Le dije, no, no quiero como prueba. Solo quiero saber qué hay aquí. No. Tienes que orinar delante de la enfermera. Si no, no te lo recibe. Y yo tengo el examen toxicológico. Yo me hice el examen toxicológico. Claro, pero el examen ya te sale negativo en todo. Y esta prueba, ¿nunca llegaste a saber qué cosa era? Yo después, averiguando, me enteré que era el famoso GHB, conocido como Viola Fácil, que no deja rastros. Cuando tú te levantas, ya no está en tu cuerpo. Pero, ¿qué terrible para un hombre, digamos, dopar a una mujer y en estado inconsciente poseerla? O sea, lo que no puedes poseer por voluntad de ella, hacerlo así. Sí, es terrible, pero creo que es más terrible para la mujer. Y en esa casa de Asia, ¿tú estuviste con papelito Cáceres? Pues, me pones en una situación complicada, Magali, porque creo que el lugar no es un programa de televisión. Yo daría honestamente cualquier cosa porque siquiera yo tenga la esperanza de que algún día se va a hacer justicia conmigo. O sea, si yo supiese que en este momento, diciéndolo, voy a obtener la posibilidad de que sea justicia. Yo he consultado con varios abogados y varios abogados me han dicho que en este país, lamentablemente, incluso tengo el caso de una chica que se despertó en una situación similar con el violador encima. Y no, el violador sigue libre y ella sigue luchando por demostrar que fue drogada. No te puedo responder eso, pero, porque sé que no es el lugar, pero sí sueño, porque es un sueño. En este país la justicia es un sueño que alguien intervenga y que se inicie una investigación y yo frente a una fiscal no tendría ningún problema de decir quién es la persona que me drogó. Y que además yo tengo algunos videos, porque así como tengo esa fotografía, también tengo algunos videos de la persona que estaba conmigo esa noche. Ya. Todas, bueno, todas las pruebas apuntan a él, ¿no? Apuntan a que es él. Pero por la descripción que tú haces, ¿no? Tan cercana, vas descartando. Nosotros hablamos con él, como creo que hay otros medios que también lo han interrogado sobre esto. En el libro de Mónica, la persona que indica que se habla, serías tú. Es una situación muy fea de que ligue mi nombre a un acto delincuencial de esa naturaleza como la que describe. Yo estoy totalmente ajeno a una situación de esa naturaleza. Totalmente. Entonces es terrible que mi nombre esté vinculado a eso. Pero estoy muy tranquilo porque no tengo absolutamente nada que ver. ¿La invitaste hasta el sur? ¿La invitaste hasta Asia? No te puedo contar... No, solamente responde mi sí o no. Si la llegaste a invitar. Es que no te puedo... La verdad no debo hablar de eso. Ella no me ha mencionado. ¿Y si ella dice tu nombre? Sería muy bueno que lo diga. Que diga la autora del libro a quién se refiere. Pero esa persona que describe no soy yo. Pero si ella tuviera las pruebas de que si eres tú la persona, ¿tendrías una acción legal o qué responderías después de eso? No puede existir ninguna prueba de un delito que yo jamás en mi vida podría cometer siquiera. ¿Nunca drogaste a esa Mónica? ¿Nunca tuviste abuso sexual con ella? O sea, no podría yo drogar a una persona, no podría abusar de una persona. Es imposible. Es imposible. Yo creo que realmente uno nunca termina de conocer a una persona. Pero la gente que me conoce sabe que eso es algo imposible. Lo que me resulta extraño es que él no quiere responder. ¿Por qué es tan fácil decir? No, yo no fui esa persona. No, yo no estuve con ella ahí. Es que quizás... Pero él no dice. Es que quizás hay videos de la persona. Quizás hay videos en el condominio. Quizás los dueños de la casa saben quién es la persona que me llevó. Quizás hay incluso hasta una multa de tránsito con una fotografía. Quizás... Ahora... Te voy a... Dime, dime. Sí, las preguntas que muchos están haciendo, porque te han criticado, por un lado, porque han dicho que esto es una estrategia marquetera para promocionar tu libro, que... ¿Por qué esperaste tantos años para contarlo? No, no es mucho tiempo. Son 14 meses. A mí me pasó el 23 de enero del 2021. No son tantos años. Y yo creo que a las personas que han pasado por una situación como esa... ¿Y en ese momento qué pasó? Sí. Cuando llegaste a Lima, fuiste a buscar laboratorio, ¿en algún momento se te pasó por la mente ir y denunciarlo? Sí, sí. Cuando yo fui a recoger los exámenes, estaba con un abogado. Porque nosotros teníamos la certeza de que iba a salir positivo. O sea, él me dijo, el abogado me dijo, hazte el examen toxicológico y voy con el abogado a recoger los exámenes para ir a denunciar. Y te salió negativo. Así es. Pero no importa con eso ir y contarle a la policía lo que te había... Puedes ir a hacerlo, pero tú y yo sabemos... Que no va a pasar. ...cuál es el resultado. Así es. Sí, sabemos. Estaríamos exactamente en el mismo punto que hoy, preguntándome por qué no lo hiciste, por qué te demoraste, por qué no denunciaste, yo jamás la drogué, yo jamás esto. Claro. Estaríamos exactamente en el mismo lugar, porque hay muy pocos casos, salvo por ejemplo el caso de Macarena Vélez, que tuvo la bendición de que el psicópata hizo una historia y lograron los admiradores y los medios grabar la historia. Claro, el caso diferente fue Poli Dávila, que se tuvo que ir a Argentina sin lograr justicia, ¿no? Y así... Y así N personas. Exactamente. Pero tú has dicho que hay una diferencia, que la gente le ha creído más a, por ejemplo, a Emilia Drago, esta crisis que denunció algo así, que a ti. En un libro, no, lo contó en un libro. Pero tú dices que a ti no te creen. ¿Por qué crees que la gente no te cree, Moni? La gente no, no es que no me crea. O porque has pasado de haber sido vedette. Algunos... ¿Piensan que a las vedettes de pronto sí hay licencia para atacar vedettes y no licencia para no atacar? Yo te voy a decir una cosa, Magali, a mí durante todo este tiempo me dicen, ¿pero a Mónica Cabrejo se lo han hecho? Como si yo fuese superhéroe, como si yo no fuese un ser humano. Yo, Magali, en este momento podría poner... Tú siempre has dicho que eres una mujer que vive tu sexualidad plenamente. Así es. Y que decides con quién te acuestas, con quién no te acuestas. Y si yo me acuesto... Y eso te da un empoderamiento diferente, ¿no? Pero un empoderamiento diferente es muy diferente, Magali, a que yo en este momento con mala fe, con insanía, me acerque y ponga dos gotitos en tu vaso y te deje acá a merced. Claro, porque uno puede ser muy empoderada mientras uno no lo vayan a dopar. O sea, yo... Y fui tan empoderada que le dije que no, que no quería, que estaba bien, que seguíamos siendo patas, que no corría la situación, que no avanzaba. Y ese es mi derecho. Pero hay hombres que no aceptan un no como respuesta. Y eso es un delito. Y eso no se tiene que... Así es. Y eso no se tiene... Pero es que eso se ha normalizado, ¿sabes? Eso no se tiene ni que normalizar, ni que se tiene que confundir. Cuando una mujer dice no, incluso con el calzón en la mano, es no. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad donde es, pero si tú fuiste, te pusiste en bandeja, pero si tú usas minifalda, pero mira los escotes que usas. Es como si estuviéramos diciendo, violenme, violenme. Y no es así. Catorce meses vengo escuchando lo mismo. Yo ya asumí que no hay justicia. Yo ya lo asumí y que voy a tener que vivir con esto el resto de mi vida. Así, porque es muy probable que ninguna fiscalía habrá ninguna investigación. Y a partir de... O sea, desde ese día, yo soy otra persona. Nada me devolverá, ni siquiera verlo preso, me devolverá al 23 de enero del 2021. Yo ahora estoy en un proceso de sanación, estoy en un proceso de cambio, estoy en un proceso de adaptación. Y solo deseo que a nadie más le pase, ni a hombres, ni a hombres no heterosexuales, ni a niños, que no le pase a nadie, porque nadie tiene derecho a vulnerar tu cuerpo. Si tú dices no, es no. Y si a ti no te gusta el no, qué pena, estás delinquiendo. No acepten, no te quedes callado, porque el silencio es el mejor cómplice de los violadores y de los acosadores. Así es. Mónica, ¿me permites? Sí, como no. Un ratito que voy a mencionar. Mónica, ya nos vamos del programa, hemos terminado esta conferencia. Agradecerte por dejarme explicarte un poco qué significa mujer pública para mí. Y nada, decirle que está en todas las librerías y nada más. Y que a quien le guste, pues le agradezco. Y quien no, qué pena, porque callada no me voy a quedar más. Me parece perfecto. Nunca tenemos que quedarnos calladas. Esa es la gran lección que tenemos que aprender. Jamás callarnos, alzar nuestra voz siempre. Muchísimas gracias por su atención.